¿Cómo puedo yo? Decirte que lo siento, que no sé si es mi dolor, que yo siento amor, me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que da no te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo es desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando, tengo seco el corazón, y es de haber llorado tanto. No me queda más que dos o tres recuerdos, una carta y una flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que da no te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo es desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que da no te llegó a tiempo. Morir de amor, morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que da no te llegó a tiempo. Los ángeles azules.